Hola, hola a todos ustedes. Aquí estamos, miren. Aquí ando con Briannita. ¿Dónde está Briannita? Aquí. ¿Dónde está Valeria? ¿Valeria? Acá está Valeria. Aquí andamos, vamos a ir a ver. Bueno, pues aquí está mi hijo, Josué también. Aquí va, miren. Ahí va. Venimos aquí a esta tienda porque vamos a ir a ver. Vente mi amor, porque viene un carro. Vente para acá, a la orillita. Venimos a ver, ¿qué venimos a ver? Unos vestidos para mañana, el 5 de mayo. Quiero este, voy a ver, a ver si hay unos vestiditos porque quiero vestir a mis princesas. Este, primera vez que las voy a vestir así porque no las había vestido, pero quiero vestirlas. Como les digo, es primera vez. Miren qué bonito. Miren qué bonitos vestidos, miren. Vamos a ver aquí esta tienda. Miren, qué bonito el vestido amarillo. El amarillito me gustó, miren. Está muy bonito. Mira, qué bonito. Miren el amarillito. Miren qué bonito y el rosita. Pero el amarillito, a ver, tiene flojito, ¿verdad? Sí, para mí. Es así. ¿Qué, mi amor? Sí, de la virgencita, ¿verdad? De la virgencita. De la virgencita. Bueno, vamos a entrar, vamos a ver. Bueno, está aquí, mira. Mira, vamos a entrar, vamos a entrar a ver. Miren qué bonitos, tan bonitos. Miren los vestiditos. Mira, mami, este. Qué bonito este, mira. O este, mira, qué bonito. Pero yo quiero agarrarles un rojo. Un rojito como la bandera de México. Yo pienso que están acá, Valeria. Ven. Miren cómo este vestidito es primera vez y me encantan. Miren, está muy bonito. Miren qué bonitos los moñitos. Uy, me encantan. Mira, mi amor. Haz ir a. También hay diademas. Sí, sí. No, está más bonito los brechecitos. ¿Para qué? ¿Para qué te peines? ¿Para qué te peines? ¿Te encantó? ¿Qué, mi amor? ¿Comían antes? Miren, sí, mi amor. Son trastecitos. Sí, miren. Esos trastecitos son para las niñas, para que jueguen. ¿Son? O para poner de adornito también. Miren las tacitas. Me gusta mucho, mira. Mira la cuchara. Cucharita. Miren, qué bonito. Miren. ¿Mamá, qué es esto? Molcajetes. Los molcajetes, miren, chiquitos. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Oh, este. Para hacer las tortillas. ¡Mira! Oh, sí, hay una escobita, mira. A ver, Valeria, enséñala. Miren, qué bonito está. Miren, Pianita, dice este, qué bonito está. Miren, qué bonitos moñitos, como les digo, miren. Diferentes colores. Mira, Valeria, ese está bien bonito también. Sí, ese me gusta. Diferente. ¿Cuál te gustó? A ver. A ver. Ay, qué bonito sombrerito. ¿Cómo me vine a conocer? Ok, Valeria, ¿cuál vas a querer? Nosotros estamos montando, nosotamos chiquitos. Pero están más mejores estos, mira. Sí, ese, ¿por qué? Ese le queda a tu vestido. Y para cachetes, ¿qué le llaman? Mira, está otro diferente, mira, este. ¿Para cachetes, este? ¿Cachetitos de bombón? Mira, ollitas. Están bonitos, mira. Mira, conejitos. ¿Quieres de estos? ¿Quieres de estos? Gallinitas. ¿Quieres gallinitas? Miren las gallinitas, también bonitas. Quiero ver esto. Miren. ¿Qué es esto? Este es como una de, como una piedrita. ¿Mamá, qué es esto? Brillositas. ¿Quieres ese? A ver. O este. ¿Cuál escojo? El que tú quieras, Valeria. ¿Cuál te gusta? Ya escojo. ¿Ese? Ok. Miren qué bonitos bonitos estos. Bonitos. Miren qué bonitos los aretes. Qué bonitos colores hay. Miren. Miren estos arracaditos. Y estos también, miren. Están muy bonitos. Yo pienso que voy a llevar, ¿qué color me llevaré Josué? ¿Estos colores? Josué. Miren, aquí van Valeria, bien contenta. Y Briana. Mírenla. Están brincando en el charco, Briana. A Briana le gustan los charcos de agua. ¿Eso, Briana? Sí. ¿Sí o no? ¿Eso, Briana? ¿Ariana? ¡Uy! ¡No, Briana! Te vas a mojar. Sí. Vámonos. Mejor. Y ella se iba a meter en ese charco, miren. Como les digo, a Briana y a Valeria. No, a Briana. A Briana la traviesita. A Valeria le gusta acá. ¿Sí te gusta? No. No, a Valeria no le gusta. Pero a Briana le encanta. A Briana es mi traviesita de la casa. A ella le encanta meterse en los charcos. Sí, es de... Le encanta mucho. Bueno, pues ya... Ya este... Pues sí les compré los vestidos que, como les digo, que yo quiero vestirlas el día de mañana. Miren, ahí van. Miren, Brianita. Miren, 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 miren. Diana. ¡Traviesa! ¡Brianita traviesa! Sí, se siente gusto. Sí, ¿se siente gusto? A ella le gustan los charcos. Sí. A ella le encanta. Ahí va a brincar, miren. A Brianita. ¡Uno, dos, tres! ¡Bríncale! Está bien contenta. ¡Uy! No. Mire, yo pensé que sí me iba a meter en los charcos. Pero no. Miren, ahí viene, miren. 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 Les encanta. ¿Qué van a decir? Valeria. Y sigue brincando. Ay, no. Como les digo. Ay, no. Esas niñas bien traviesitas son. Como les digo. Pues sí les compré el vestido. Y... Pues el día de mañana. Miren. Aquí está. Ahí está. Miren. 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 todo esto me recuerda cuando estábamos ahí en mexico miren miren aquí está mi esposo un pedacito un pedacito de nuestro mexico sí 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 le queda y tú sabes que decir si esto no estira no estira pues en el tobillo no hace que le quede hasta arriba miren mi gente que bonita decoración de México miren que bonito mira la chuparrosa y luego esta otra de otro color y luego esta la otra esta bonita hay muchos una bonita decoración miren mi gente aquí esta mi gente aquí estamos miren miren mi gente miren la sombrera miren ¿Puedo ver el video? ¿No? 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 ¿No?